Recordemos que hasta el momento el duelo iba 2 a 2, pero ahora pues cambiamos el juego. Vamos a hacer otro jueguito para terminar. Vamos a terminar esto con el hula hula. Esto básicamente es como el talón de Aquiles. Si recuerdan esa competencia, el equipo que quede con por lo menos un competidor o quien tenga más competidores al final con el hula hula todavía dando vueltas será el equipo ganador. Estamos preparados Mario por los rojos, también Enrique y Mark. Y por parte de los amarillos, la nutria. Tenemos a Rafe y al Capitán Edwin. Esto está listo para iniciar en 3, 2, 1, Calle 7. Y este es puro movimiento de cintura. Ahí Rafe intentaba, no podía. Aquí también Edwin y hasta el momento Mark y Alejo. Puro movimiento. Ahí está en el uno contra uno. Y está Mark manteniendo la cintura y el equilibrio. Y es dándole vuelta al hula hula. Estos dos parecen hawaianos. Allá está intentando Mark. Alejo que no se deja. Sigue Alejo, puro movimiento. Allí le está dando, cae Mar y gana Alejo. El punto es para el equipo amarillo a cintura pura. Pero qué curioso, ¿no? Cómo se dan las cosas en la vida. Él no quería jugar. Y ahí quedó, pues, dándole el punto al equipo amarillo, meneándose por allá. Él está poniendo la cara dura, pero él seguramente está orgulloso por dentro. Y ahí lo deja salir. Ahí lo deja salir celebrando. Y ahora vamos a ver a las chicas. Ya las muchachas estaban emocionadas viendo a los muchachos meneando la cadera. Ahora vamos a ver a unas que realmente deberían tener algo más de experiencia en este tipo de movimiento. Y son las chicas. Por parte del equipo rojo tenemos a Nati, a Denise y a Michelle. Y por parte de los amarillos tenemos a Joani, a Mónica y a Malú. Oye, y en la móvil nace un reto. La jefa Mónica Ballarino, la jefecita Mónica Ballarino, la tan cariñosa Mónica y sutil Ballarino, dice que ella reta a la competidora que gane con el movimiento del hula hula. Pero sí va a salir en televisión, dice ella. Sí va a salir en televisión, dice. Y nos reitera que sí va a salir. Hashtag Mónica Meneándose. Ese es el hashtag para que ustedes obliguen a la jefecita. Y si se hace tendencia, tendrá que salir en televisión, Mónica. Ya lo saben. Estamos listos con el segundo hit. Y es de chicas que arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Y el movimiento de cintura y cadera. Y dándole cintura todavía. Las competidoras están vivas. A puro movimiento, Joani, que se retira de la competencia. Hay que tener resistencia en el bailoteo y en el meneo. En este caso, no pudo y hasta el momento son 4 las competidoras que se están manteniendo. Puro movimiento allá de cintura, cadera, manteniendo en vivo el hula hula para que no caiga. Y sigue el movimiento. El tiempo corre. Los segundos pasan. Y apura cintura. Apura cadera. Están las 4 competidoras. Dos del equipo amarillo. Dos del equipo rojo. Y le dan cintura. Le dan al movimiento de cadera allí, manteniendo. Se nota. Se nota que tiene movimiento allí. Y lo hace con mucha técnica. Mónica, a ver, vamos a ver a cada una de ellas. Por allá Michelle está contenta, moviéndose, moviéndose, reída. Mónica está como enredada, pero no tiene vivo. Oye, cayó por allá Michelle. Queda la única representante del equipo rojo es Denise. Y Malu por allá. Gua, 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 gua. Y ok, esto puede durar bastante. Así que atención chicas. Cuando les demos el conteo, vamos a complicar la situación. Para que esto se acabe. Cuando digamos 3, 2, 1, Calle 7, van a tener que levantar una pierna. Cualquiera de las dos. Un pie. Un poquito, aunque sea. Oye, Mónica nada más que escuchó. Ya. Ya Mónica escuchó y se le cayó. La cosa está entre las dos competidoras que se sienten más seguras en este reto. Las dos bailarinas. Las dos con habilidades de meneo. Bueno, chicas, levantando el pie en 3, 2, 1, Calle 7. El pie arriba, el pie arriba. El pie arriba ahí manteniendo. No es fácil. Muy bien, Daniel. Explíquenos esta técnica, tricampeón. Bueno, es una técnica que normalmente Miguel Ramón si estuviera ahí la hubiera puesto en práctica. Muy habilidoso Miguel Ramón. Los que no saben, Miguel Ramón, este es una... Lula hula fue una técnica que usted superó. 167 VIP, ¿recuerda? Atentos los jueces. Atención. Y hay una sola ganadora. Y el punto es para el equipo rojo. ¿Cómo gozan? ¿Cómo disfrutan, Miguel? Antes todos estaban molestos. Oye, estaban bravos y bravas. Y ahora están contentos. No se me acostumbre mucho, ¿eh? Allá está feliz, Denise, celebrando. Se ponían disque duros, igual que Alejo. Pero bien que se la están tripeando. Ahora vamos con los mastecitos. Vamos con los caballeros. Vamos a ver. Porque esto tiene que definirse. Hay un empate a tres. Hay un empate. Por ahí hay un par que hay que echarle tres en uno. ¿Cómo? Hay que echarle tres en uno en la cintura. Bueno, acá es la hora de la verdad, como quien dice. Esto está empatado. Ahí está Enrique. Puro movimiento de cintura y cadera. El gran rave por allá. Yo lo vi en las prácticas, muy habilidoso. Y en la primera, va, se le cayó. Sí. Y el hombre pide fotografía porque le encanta que le tomen foto en Hula Hula. Y arrancamos en 3, 2, 1, calle 7. Inicia nuevamente el movimiento. Ahí están metiéndole por allá a Edwin. Rápidamente pierde control y cae también en capital. Eso es un problema de capitales. Sale también rave. Ahora hay dos competidores rojos y queda la nutria meneándose nuevamente. Marco. Ahí está el movimiento, dígame. Lastimosamente que se cayó Enrique, pero la técnica de Enrique con las manos en la nuca era muy particular. Era como de hacer show. Se la debo hasta ahí, se la debo hasta ahí. ¿Será que Enrique, después de estar aquí, tiene otro tipo de trabajo? Parece que sí, porque esa mano ahí en la nuca como que, mire, y va de nuevo. Le gusta mostrarse a la afición. Mientras tanto, está la nutria, Alejo y Mark. Recuerde que este bien, este es... Ahí, ahí están haciendo hula hula. Todo el mundo haciendo hula hula. Oye, saludos a Sara. No sé si me acordé de Sara. Oye, ahí está Mark. Miren el estilo. Gua, 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 gua. Oye, ahí Mark manteniendo. Pero está Alejo. Y por allá está Andrea grabando Alejo. Esto va a quedar inmortalizado en las redes sociales. Y a la cuenta de 3, 2, 1, calle 7, van a tener que también levantar una pierna, subir un pie. Así que vayan preparando. Pero el ganador es Fari. Y el ganador, el equipo rojo. Allá puro baile, movimiento. Mixto. Atención que van las chicas nuevamente. Si ganan las rojas, los rojos estarían llevando los 200 puntos. Pero si gana el equipo, en este caso las chicas amarillas, se empata. Habrá un hit mixto para definir. Oye, se pone interesante. Se pone interesante. Así que el equipo amarillo tiene la responsabilidad ahora, la presión, para ver si logran empatar. Porque sería interesante ver un hit mixto. Lo interesante sería ver a Gio. Ustedes se imaginan a Gio con su cara de rudo. En el dual, atención al dual, porque en el dual o en el after, estará Gio, ya comprometido con la afición, con los televidentes, con la platea. El gran Gio estará bailando el hula hula. No sé, no sé. Ahí a eso se lo puso Daniel. Vamos a arrancar, chicas. Preparadas. En este momento, estaremos en el baile del hula hula. Como si estuviéramos en Honolulu, en Hawái. Arrancamos en 3, 2, 1, calle 7. Recordemos que el marcador hasta el momento va 3 para los rojos. Perdón, 3 para los amarillos, 4 para los rojos. Y aquí comienza el movimiento. Ahí, con mucha gracia. Giovanni sale nuevamente de primera. Recordemos que si las rojas ganan, la competencia termina y son 200 puntos para los rojos. Si las amarillas ganan, entonces se empata la competencia y habrá un desempate mixto. Y acá las que quedan aún con vida por parte del equipo amarillo son Mónica y Malu. Mientras que las tres competidoras escarlatas están concentradas, moviendo las caderas para mantener el giro del hula hula. Allá, Michelle, con una técnica de ladito. Ah, 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 eso. Mónica no quiere ver a nadie. Mónica prácticamente está de espalda, concentrada ella con ella para mantener ese movimiento. Oye, los cubos se están moviendo más que las caderas. Lo interesante de Michelle es que utiliza el movimiento del cubo para mover allá el hula hula también. Ella utiliza toda la estructura, Miguel. Para mantener el equilibrio, Daniel. La competencia que sigue es Mónica Ballarino versus Anet Mirabal, presentadora del dual. Pago por esa tremenda competición. Atención porque esto se puede definir en este momento. Está casi, casi el equipo rojo saboreando la victoria, pero empatado hasta el momento. Atención. Nuevamente las dos bailarinas son las únicas representantes de ambos equipos. Recordemos que si el equipo amarillo gana, empata y tendremos desempate mixto. Y si el equipo rojo gana, se llevan los 200 puntos. Y van a levantar una patita en 3, 2, 1. Gio, calle 7. Ahí, 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 van, 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 van. Levanta la pierna y sigue muy bien. Gio es muy concentrado tratando de copiar cada técnica de las muchachas para cuando venga el reto de él lucir muy bien. Estaré pendiente a Láster. A ver cuál es la técnica que va a utilizar Gio. Atención Gio. Se dice por ahí que Gio con Luigi Palacio. Gio, mire usted. Buen duelo. Duelo a muerte. Al que sí no verían esto es a Ronnie Vargas. Oye, y a su amigo viático. Fidal. Oye, miren a las muchachas, miren a las muchachas, miren a Malú. Ah, la marita en la cadera por allá, bien concentrada. Y de Ligeta también totalmente concentrada. Me tiene el asunto. Los jueces cerca. Oye, el equipo amarillo empata y se pone interesante esto. La teacher por allá se pone brava. Dice que no. Por allá la roja dice que no. Pero sí, el equipo de jueces estaba pendiente del movimiento de las caderas, de los pies. ¿Qué dicen los jueces? Nosotros no los vimos. Nosotros no vimos nada. Y los jueces no han dicho nada tampoco. Los jueces están en... Están en... Ronnie, Ronnie, vamos a hablar con Ronnie. Vamos a hablar con Ronnie. Díganos, Ronnie. Mixto desempata y punto. Y vienen... Mixto de una vez, entonces. Y vienen Dream Team de cada equipo. Vamos a ver cuáles van a ser esos participantes. Van a tener que seleccionar tres y tres de cada equipo para representar. Y tiene que ser mixto, ¿eh? Así que vamos a ver. Tres competidores de cada equipo. Dos mujeres, un hombre. O pueden ser dos hombres, una mujer. Como ustedes deseen. Pero tiene que ser mixto. Por acá estamos viendo muy preparado ya el señor que no quería jugar en la tarde de hoy. El primero en agarrar el hulaú por parte del equipo amarillo. Alejo, miren eso. Ya está en posición. Está preparado. Él puede poner rostro, pero disfrutó en el hulaúla. Exacto. Eso no se olvida, Alejo. Él quiere poner disque rostro, pero es la ficha del equipo amarillo hasta el momento. Por allá ya está él. Por parte del equipo amarillo está Malú también. Y me parece que va a ser Moni Cali. Y faltan los integrantes del equipo rojo. Por allá está Denise, está Marc y también Michelle. Colóquense en posiciones, señores. Porque estamos listos entonces para este desempate. Denise está molesta. Miguel Ramón, pregúntale qué pasa allá a la actual campeona que tiene una queja. A ver, ¿qué es lo que está pasando con Denise? Entonces, vamos de una vez a conversar con Denise. ¿Cuál es la queja, Denise, que estás molesta? Cuéntame. Yo no lo vi, pero mis compañeros aseguran que ya está el juez Andrés. Le fue a decir al juez Ronnie que encima le había tocado el pies, el cubo con el pies. Entonces, me gustaría ver la repetición, a ver si es verdad o no. Y ya eso es todo. Bueno, ahí están las declaraciones de Denise. Pero es que esa prueba fue muy larga. ¿Usted se imagina que nos pongamos a buscar eso? Al final, al final. Dice producción que están buscando igual la imagen. Fue en el último minuto. Bueno, ahí está la profeta de una vez. La dicha es problemática con esos lentes. Ya se canta. Vamos al desempate ya. Bueno, la gente está pidiendo desempate. La gente quiere desempate. Vamos igual a verificar. Pero nos va a tomar algo de tiempo y se nos acaba el programa. La gente pide desempate. Oigan, señores del público, son las 5 y 40. Se va a acabar el programa y no vamos a tener una última competencia. ¿Quieren desempate? Sí quieren desempate. Vamos a ver entonces este reto mixto. Ya están preparados los competidores. Arriba. Y esto inicia en 3, 2, 1. Cache 7. Y arranca nuevamente. Aquí sí es la hora de la verdad. Lejos cómo le da movimiento a la cintura y a la cadera. La afición que está con él. Allá está Denismar también intentando. Y la reina china la primera en salir. Mientras tanto, manteniéndose hasta el momento en este Dream Team en la selección del Ula Ula. Del escuadrón rojo y también de la fiebre amarilla. A puro movimiento. Allá va Michelle. Mientras tanto, Alejo está cerca. Y estamos en este momento pendiente. Alejo queda fuera de la competición. Solo una representante del equipo amarillo. Atención. Jueces, atención. Porque tendrán que levantar los competidores. Atentos los jueces. El pie en 3, 2, 1. Cache 7. La pierna arriba queda fuera. Mario está bastante apretado esto, Marco. Y ahora quedan las únicas dos sobrevivientes nuevamente. Las dos bailarinas. Aquí este reto va a estar complicado. Ya están con un solo pie y la que se mantenga con el Ula Ula. Dando vueltas le dará los 200 puntos a su respectivo equipo. Malo por allá con los brazos arriba. Mientras que Denise con los brazos a los lados. Ahí, ah, ah. Puro movimiento, puro control. Ahí va. Oye, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa por allá con Malo? Está como trasabillando, pero logra mantener el control. Oye, difícil competencia. Denisto David. Hoy pierde el control. El equipo ganador de los 200 puntos es el equipo rojo. Nos vamos al cambio. Y al regresar se define la tarde de hoy. Y ojalá sea con una competencia de verdad. Y al regresar se define la tarde de hoy.